Este es el programa bilingüe. Este es el S1A y S1B clase. Hola, mi nombre es Raúl. Hola, mi nombre es George. Este es el microscopio ocular. Este es el IP. Este es el revolver. Este es el arm. Este es el stake. Este es el focusing... No. Este es el light sword. Este es el base. Este es el ocular. Este es el revolver. Este es la columna. Esto es la platina. Este es el tornillo. Este es el condensador. Y esta es la base. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.